¿Qué es esto? ¿Qué pasó acá? ¿Usted se piensa que tiene un Apple Store? ¿Y mi estudio? Ah no, así no bache. Tres horas después. Hello. ¡Que murió! ¿Qué estás haciendo en mi estudio? Lavando, planchando. ¿Qué voy a estar haciendo, boludo? ¿Perdón? ¿Me dijiste boludo? No, suertudo. Ah. ¿Qué estás haciendo? Un tutorial para ayudar a nuestros seguidores que me pidieron paso a paso cómo hacer para participar del sorteo. Ok, pero Marciano lo explica bien en su video. Sí, yo se lo explico excelente, pero lo explico para los que más o menos estamos en la plataforma de YouTube y entendemos el paso a paso. Pero tenemos muchos seguidores que no lo entienden así, quieren que les explique cómo hacemos los videos nosotros, que es como apretando y poniendo el mail, o sea, hago un paso, pongo el mail, sigo al otro paso y así. Y muchos me preguntan por qué los lleva a otra pantalla y qué tienen que hacer cuando lo saca de esa pantalla. Otros no tienen Instagram, no saben cómo hacerlo. Entonces, vamos a explicarles todo eso paso a paso. Si querés verlo, quédate en este video. Está bueno. Vamos. Una vez que estamos en la página donde nos tenemos que registrar para poder participar del sorteo del iPhone 11 Pro Max 256 GB. Ahora lo que tenemos que hacer es ir acá abajo. Fíjate que te da las opciones para iniciar sesión con un email, con Facebook, Instagram o Twitter. Vos podés elegir cualquiera de las opciones. Yo ahora lo voy a hacer con un email. Acá pones el nombre. Vamos a poner... Ahí está. Cuando está correcto, te lo pone en verde. Ahora vamos a ingresar el email. Si está correcto, otra vez te vuelve a poner en verde. Y acá te da la opción que te notifique sobre otras competiciones que haya de sorteos. Entonces, si vos querés que te avise, le apretás acá, le das el OK. Y si no querés que te avise de otro, no se lo das. Y lo que haces es guardar. Una vez que vos guardás, ahí te va a abrir acá. Que podés empezar a visitar todos los canales, los requisitos que tienen para llegar a los códigos. Vamos a empezar con el primero, que es el de Marciano. Apretamos ahí y nos abre esto. Visita Marciano Tech en YouTube. Apretamos acá la barra azul. Si ya está suscrito, o sea, ya te lo va a marcar suscrito. Está con campanita activada. Una vez que hacemos esto, fíjate que nos llevó a otra página. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acá arriba nos da, o sea, la opción que nos abre otra página. Nos volvemos a donde estábamos en el sorteo. Y acá vamos a apretar donde dice Continuar. Apretamos, ahí carga, ves, y te lo ponen azul. Ahora volvemos a hacer lo mismo con Chico Tech. Apretamos otra vez, otra vez en lo azul. Nos va a llevar a otra página más. Y acá ya estamos suscritos también. Si no, mirá, te lo va a poner. Vamos a anular suscripción. Te aparece en rojo. Si no, entonces vos tenés que apretarlo. Te unís, le activás la campanita. Y ya estaría Chico Tech. Volvemos otra vez a la ventana donde está el sorteo. Y otra vez apretamos Continuar. ¿Ves? Lo va poniendo en azul. Y así seguimos con todo. Ahora vamos con Apple Fanático Oficial. Apretamos en lo azul otra vez. Nos lleva a otra ventana. Y otra vez ya estamos suscritos con campanita activada. Y otra vez nos volvemos a la página del sorteo. Y ya me lo puso, mirá, este solito no me puso Continuar. Bueno, ahora viene la parte que nos vamos a seguir en Instagram. Vamos a apretar otra vez ahí. Otra vez nos aparece la barra azul. Apretamos, nos abre otra página. Y acá yo, por ejemplo, no tengo abierto Instagram. Me da la opción de iniciar sesión. De registrarme si no tengo cuenta. Porque si lo apretamos en seguir, ¿ves? Te abre esto para que vos lo pongas. Si tenés un Facebook, te podés unir directamente desde Facebook. Y te los une a los dos. O si no, apretás acá y ponés Registrarte. Que esto es lo que me preguntaban. Cómo hacer una cuenta en Instagram. Te da la opción otra vez. Si querés iniciar sesión con Facebook. Y ya te la abriría directamente porque estarían tus datos puestos. Si no, podés poner tu número de celular o correo electrónico. Después tenés que poner tu nombre completo. Nombre de usuario. La contraseña. Y ahí te registrás. Yo lo que voy a hacer es iniciar sesión. Porque yo ya tengo una cuenta. Vamos a poner. Contraseña. Chirirín, chirirín. Activa notificaciones. Vamos a poner aceptada. Una vez que estamos acá en el Instagram. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a la página del sorteo. Acá ya me puso. El marciano me puso el check. Que ya estoy siguiéndolo. ¿Por qué? Porque ya habíamos, como mostrado, apreté seguir. Entonces, al abrir mi cuenta, lo empezó a seguir. Ahora vamos a ir con Chico Tech. Apretamos en más uno. Otra vez la barra azul. Y nos va a abrir otra nueva página. Yo ya lo estoy siguiendo. Así que vamos a volver para atrás. Otra vez a la página del sorteo. Y ya me lo pone en azul. Otra vez. Ahora vamos con Apple fanático oficial. Apretamos. Barra azul. Siempre son los mismos pasos. No cambia eso. También lo estoy siguiendo. Así que volvemos otra vez a la página del sorteo. Y ya me lo puso en azul. Ahora ven que me activó más 20 puntos puedo sumar por código. Así que apretamos en más 20. Y acá me pone que ingrese un código válido. Yo voy a poner el primer código que se inició este sorteo. Bueno, si no lo tenés, ahí lo tenés de nuevo. Te lo podés llevar. Y me pone, ¿ves? Que está correcto. Entonces ponemos Continuar. ¿Dónde vamos a ver cuántas participaciones tenemos más arriba? ¿Ves? Como yo hice todos estos pasos, tengo 26 participaciones. Bien. Ahora, bueno, vos seguramente ya los tenés, ya lo notaste. Listo, cerraste la página, te fuiste. Cuando tengas otro código y lo quieras volver a ingresar, vas a volver otra vez a esta página del sorteo. Lo que podés hacer para que sea más fácil es guardarlo en favoritos o copiar el link acá arriba. Seleccionás todo el link, lo copiás. Y lo podés guardar en tus notas, en la computadora o en el teléfono, donde vos lo hagas. Y ya te va a quedar ahí. Entonces vos directamente apretás sobre ese link y te va a traer a tu página, que es esta donde ya tenés tus puntos. Tenés otro código, apretás más 20 para sumar otro. Ingresás acá otro código. Vamos a ingresar otro código. Este lo voy a tapar, así lo van a buscar, chicos. A los videos. Vayan a los videos de los tres canales. Voy a buscar códigos que están poniendo muchos. Y acá ponés continuar, porque me puso que está bien. Y fíjate ahora cómo me sumó más puntos. O sea, me sumó los 20 puntos más. Así que es súper, súper fácil. Espero que lo puedan hacer. Una cosita de irme que les quiero aclarar, que yo esto lo estoy haciendo en colaboración para que se puedan ingresar más personas al sorteo. Yo no participo, porque mi marido está en el sorteo. Claramente yo no voy a participar. No puedo participar. No me corresponde. Así que solo lo estoy haciendo para que ustedes entiendan bien cómo hacerlo y que les sea más fácil. Así que muchísima suerte a todos. Y hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero que te sirva mucho, que se haya entendido bien paso a paso. Si tenés cualquier duda, cualquier cosa que no hayas entendido, me lo dejas abajo en los comentarios. Y si sos nuevo por acá, te dejo acá este botoncito que está acá. Lo apretás y directamente te suscribís con nosotros. Y por este otro lado, te voy a dejar un videíto que Apple Fanático Oficial ya lo subió y ese tiene código. Anda a buscarlo. ¡Chao!